Escucha lo que dice este viejo pensamiento, el fracaso es la clave para el éxito, porque cada error nos enseña algo. Hoy te damos un abrazo especial, hoy le pedimos a Papito Dios que te bendiga, que te proteja, que te cuide, que te dé su favor y donde vayas no entiendas por qué toda la gente dice adelante, siga, pase allá, ese es el favor de Dios. Dios te bendiga grandemente y gracias por ser parte de la gente del camino, gracias por extender cada uno de estos links aquí en YouTube, Moisés Angulo TV, en Spreaker, en Telegram, en el canal exclusivo y único de WhatsApp, Aguacero de Amor. Gracias por estar en las diferentes redes, gracias por acompañarnos y gracias por levantar la mano y decir, soy gente del camino. Junto con mi amada esposa Diana Mayorga, va caminando muy bien, estamos absolutamente agradecidos con Papito Dios, con tus oraciones, sabes que cuentas también con nuestras oraciones. Hoy, fíjate lo que dice la palabra, que somos un cuerpo, que somos una unidad, que somos un conjunto. Él hace que todo el cuerpo crezca y se edifique en amor, gracias a la ayuda de todas las partes que están debidamente unidas y que funcionan según el papel asignado a cada una. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo y como tal debemos actuar. Hoy podemos entender que unidos somos más, que unidos somos mejor, por eso hay que defender esa unidad. Hoy es tiempo de poderte contar una historia que ya tú conoces perfectamente, pero que hoy refresca esto que nos habla Dios en su palabra, que nos habla el Señor. Señor, y te estoy hablando de la odisea de la misión de Apolo 13, ¿te acuerdas? Hubo una película incluso, ellos enfrentando una emergencia en su camino hacia la luna en el año de 1970, y allí se resalta la esencia de la colaboración y la ingeniería en la supervivencia humana. Y sabes, esta historia nos recuerda que en medio de la adversidad, en medio del caos, de los problemas que hubo, la creatividad y la colaboración tienen y pueden prevalecer. Un ejemplo incluso menos conocido yéndonos a la palabra, pero igualmente inspirador y mucho más grande porque tiene el componente, por supuesto, espiritual en la historia, es la historia de Neemías en la Biblia. Cuando Neemías, discúlpame, enfrentó la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén y se encontró con desafíos abrumadores, casi que imposibles. Sin embargo, él no luchó solo, reunió a la comunidad y cada uno desempeñó su papel. Fueron un cuerpo y juntos lograron la reconstrucción. Así que, con el ejemplo que empecé del Apolo 13, que me vi la película nuevamente, como Neemías, que lo ves en la palabra de Dios, allí ves a Neemías que nos sirve de ejemplo. Que en tiempos de crisis, la unidad es esencial. Yo no sé por dónde estés pasando, pero ¿qué tal si es tiempo de mirar la unidad? En Efesios 4.16 se nos recuerda que cada parte del cuerpo de Cristo tiene un papel importante y cuando trabajamos juntos en amor, crecemos y nos edificamos. Eso significa que nos construimos. Hoy, Dios siempre tiene lecciones para nuestro corazón, para nuestra alma. Hoy es tiempo de confiar de que podemos superar los desafíos aparentemente insuperables, hablando de colaboración, hablando de unidad en amor. Son claves, sin lugar a dudas, para el éxito en nuestra vida y en esta travesía espiritual para conocer cada día más de Dios. Hoy, permíteme, acompáñame a orar. Un día de estos, qué lindo que nos reunamos y podamos orar, orar juntos, en vivo y en directo. Y así lo vamos a hacer, ¿vale? Me gustaría que levantaras una oración por nuestro ministerio, nosotros por tu vida y así acompañarnos de orar, orar allí. Hoy, permíteme orar por ti y decirle, Padre Santo, bendito Rey, te alabamos hoy, Señor. Y hoy, yo te pido que le ayudes a recordar a la persona que está escuchando este audio que no está sola, que no está solo en esas luchas, que le permitas trabajar en el concepto de unidad que tal vez se ha perdido por tantas desilusiones en la vida y que pueda ser motivada, motivado a edificar en amor, Señor. Sé que es difícil, Dios, pero no es imposible. Concédele la sabiduría, Señor, que no es más que equilibrio porque normalmente vivimos en los extremos y tú nos enseñas que la sabiduría es poder llegar al centro, estar centradas para desempeñar nuestro papel en el cuerpo, Señor, en el cuerpo tuyo, en el cuerpo de Cristo y en la construcción de tu reino aquí en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, y yo lo creo para tu vida que me estás escuchando en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escucha esto. Amén. Dios te bendiga grandemente. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Y mañana nos vemos con el favor de Dios para que juntos sigamos creciendo. Bendiciones y que tengas un día maravilloso y puedas recibir un aguacero de amor. Un lucero en la mañana que me brinda su calor Un río lleno de alma, un aguacero de amor Un pedacito del cielo, cada palabra una flor Tú sabes cuánto te quiero, te regalo el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!